La cabaña Curici Grande organizó su shopping reserva especial 63 años, mismo que se realiza por tres años consecutivos y que contó con la oferta de ganado Girolechero y Girolando, comenta Glover Esteban Egues, encargado de la parte genética de dicha cabaña. Nosotros somos una empresa familiar que nos dedicamos al campo hace mucho tiempo, hace varias generaciones, vivimos de eso y siempre hemos comercializado, participado de exposiciones, de concurso, todos nuestros animales son evaluados y registrados por Asocebu y hace tres años decidimos hacer este evento para reunir a los colegas ganaderos, los productores lecheros, principalmente para exponer lo mejor que tenemos, como dice el nombre, nuestra reserva especial, lo que no vendemos durante todo el año, toda la zafra, para ponerlo a disposición de nuestros amigos y clientes y personas interesadas en este evento. También es un excelente día para intercambiar ideas, aprender, enseñar y confraternizar. Egues especificó sobre el ganado expuesto y comercializado en la ocasión. En este shopping, que es reserva especial 63 años, tendremos la raza giro lecheros y girolando. Tendremos reproductores giro lecheros, todos productos de FIF, a campo, listos para servicio. Tendremos vacas giro lecheros preñadas y paridas. Tendremos lo más especial del evento, que son estas vaquillas girolando, todas media sangre, todas productos de fertilización in vitro, ya preñadas, listas para parir en un par de meses. Todas registradas por Asocebu. Bueno, eso sería la estrella, porque es un volumen significativo, son 40 animales, todos preñados. Y lo que nos caracteriza es la sencillez del evento. No hay comisiones, intermediarios, directos de productor a productor, con precios directos en cada corral. Lotes individuales, si un comprador le interesa, compra una de este corral, otra del otro corral. Y precios muy reales, accesibles, para que la persona en un año recupere su inversión y pueda generar valor en su propiedad y en su actividad. Como escucharon y vieron, la característica del shopping es que permitió la venta directa, sin intermediarios y con costos que captaron las expectativas de los más de 300 productores asistentes al evento. En este shopping, este año, hemos hecho un esfuerzo para estos animales, van a estar de 2.000 a 2.500 dólares, preñadas. Y son nuestra producción estrella, nuestra reserva especial. Este shopping son 60 ejemplares, son 60 lotes, entre vaquillas, vacas y reproductores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!